¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de esta semana? ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de esta semana? Las investigaciones que se venían llevando adelante, son 11 años de investigaciones que venía llevando adelante el fiscal Nisman y que esperamos que lleguen a buen puerto, de alguna forma alguien, quien sea que lo tome, pero que esto no quede en nada. Entonces, le repito, fuimos pasando todas las etapas desde el no poder entender que esto ocurra nuevamente, cuando aparentemente se estaba tan cerca de empezar a tener verdades en la causa AMIA, 20 años que se cumplieron en el año 2014 del atentado, estar tan cerca aparentemente de verdades, y volverá, no digo foja cero, pero a que el día que se iba a presentar es el día que aparece muerto. Muchos han optado por manifestar y señalar que es una muerte más del caso AMIA. En realidad lo que se trata acá, se trata de no la muerte de Nisman en sí, sino el retroceso en lo que son las 85 muertes de AMIA. Lo que tratamos acá es de que con este incidente damos tres pasos o varios pasos para atrás, a donde se debería estar avanzando y hoy sería una fecha importantísima. ¿Qué expectativas les han generado las primeras reacciones o respuestas del gobierno argentino ante lo que sucedió? ¿Le atribuyen credibilidad a lo que pueda suceder de aquí en más? ¿La investigación que se pueda generar de aquí en más? Nosotros entendemos que debería de haber mucha transparencia y mucha seriedad en todas las investigaciones. Y seguramente como ciudadanos, como dirigentes comunitarios y también participantes del proceso, vamos a seguir muy de cerca todo lo que está sucediendo, a fin de no solamente comunicar nuestra comunidad, sino también a las personas que pasan por acá.